Vale, Crashlytics Esto, vale, os cuento Firebase, aparte de comprar O sea, los de Google, aparte de comprar la parte de la real-time Database, también compraron otra empresa Que se dedicaba a los crashes de las aplicaciones móviles Una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando yo empecé a programar Y hace unos años en las aplicaciones móviles Es que, claro, tú llevar el control de los crashes De una aplicación web No está complicado Porque tú los crashes los tienes en tu servidor Si tú quieres controlar los crashes de una aplicación de escritorio No está complicado Los crashes los tienes en la aplicación Donde está instalada la aplicación de escritorio Pero, ¿y cómo se llevan los crashes De una aplicación móvil Donde está instalado en cada uno de los dispositivos Del cliente O sea, de los usuarios de la aplicación Realmente Esto es un problema Porque ¿Quién te dice que, claro O sea, tú cuando programas Vale, os voy a poner un claro ejemplo Tú no piensas en que ese usuario Se va a conectar desde Desde un monte Donde no hay internet ¿Vale? Que a lo mejor le llega una rayita de GPRS Y intenta conectarse a tu aplicación Porque realmente es lo que Que quiere ver un pequeño trozo de mapa Y, claro No tener conexión A lo mejor genera un problema en tu aplicación Porque tú no lo has tenido en cuenta Porque tú Programas en el mejor de los casos Por eso programar para móvil Es un poquito más complicado Que no digo que sea difícil Que eso es un poquito Hay que ser más previsor Que para un desarrollador web ¿Vale? Porque tú siempre Tienes que pensar De que el usuario puede estar En cualquier sitio ¿Vale? Entonces los crashes Tienes que poderlos controlar Y cuando yo empecé a programar para móvil No había nada O sea, realmente era súper complicado Y realmente los mismos Los mismos de Apple y de Google Sí te daban un entorno Pero No 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 mostraba datos O sea, era un desastre Luego salió esto ¿Vale? Que Era una empresa que se llamaba Fabric ¿Vale? Que bueno Al final la ha comprado Google Y realmente pues bueno Pues ellos integran Como un pequeño trozo de código Entre medio del build Y de O sea, cuando está Generando el build de la aplicación El digamos El binario de la aplicación Y este es capaz de generar Registros de crash ¿Vale? Claro Cuando hay un crash A ti lo que te interesa es saber Dispositivo Modelo ¿Cuánta RAM está gastando? En ese momento de aplicación ¿Cuánta RAM tiene el dispositivo? ¿Y cuánto le queda de libre? Porque a lo mejor simplemente Tu aplicación está pidiendo Demasiados recursos Y peta Porque el móvil no tiene recursos Pensad que podéis Generar O sea, en iOS no pasa Porque los móviles Podrían viajar al espacio Y no tendrían ningún problema Pero es que los Android Son muy limitados Algunos Algunos tienen Muy pocas capacidades Y realmente Claro, tú sí programas Tu aplicación Para que vaya a tope Claro Tienes que pensar Que a lo mejor Alguno se la descarga En un móvil De esas de 50 euros De esos de 50 euros Que no valen nada Y eso es lo peor de todo Esos usuarios Que se bajan Tu aplicación Y les peta Porque no tienen recursos Son los primeros Que van a A la Play Store Y le dan A una estrellita Porque no funciona ¿Vale? Hay que tener Mucho cuidado con esto Entonces Firebase Crashlytics Simplemente es un Reporte de crash Identifica todos los crashs Que ha tenido la aplicación Con mucha información Veréis Y está integrado con Fabric Ahora ya no está integrado Con Fabric Porque Fabric Está integrado con Firebase ¿Vale? Se lo han comprado Hay que añadir estos dos pods Aunque ahora esto Os lo voy a modificar ahora mismo Porque esto ya no es así Os lo voy a modificar ahora mismo Porque esto ya no es así Ahora simplemente hay que poner esto ¿Vale? Es Pod Firebase Crashlytics ¿Vale? Simplemente añade esto Y ya está ¿Qué más? Luego hay que añadir Este código En Cuando O sea En versión Esto lo he puesto Porque son versiones anteriores Lo voy a poner aquí Versiones anteriores En versiones anteriores Había que poner este En el build fase ¿Vale? Y esto para Xcode Es superior a 10 ¿Vale? Había que poner esto En el En el input file Ahora ya en principio Ya no hace falta Con añadir Esto Como pod Ya se te añade ¿Vale? Ya se te añade Ya lo hace todo No hay que hacer nada raro Ni tal Es decir Con ProGoogle Pues va un poco mejor ¿Vale? Me O O O O O O O O